Buen día. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Jesús llama a muchos y la respuesta es diversa. Es muy lindo como comienza el Evangelio, te seguiré Señor a donde quiera que vayas. Pero Jesús advierte que esto no es fácil, que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, que las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no. Es decir que Jesús cuando llama al seguimiento advierte que no es una realidad cómoda, pero es una realidad apasionante y llena de sentido, que vale la pena, que merece la pena, el riesgo y la apuesta. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. Cuando ponemos nuestra mano en el arado del amor no podemos mirar hacia atrás. No podemos mirar hacia atrás de nuestras comodidades, de nuestros egoísmos, del individualismo, de la mirada concentrada en el yo. Hay que poner la mano en el arado y mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante significa mirar a Dios. Dios siempre es presente, es futuro, es eternidad. Dios siempre nos hace mirar hacia adelante. Los cristianos somos seguidores de un Dios que mira siempre hacia adelante, hacia la esperanza. No sirve mirar hacia atrás para decir, uy, mirá qué bien que estábamos, qué cómodos, qué felices, y toda una serie, un elenco de sentimientos en torno al ego. Poner la mano en el arado significa mirar hacia adelante, hacia Dios y hacia el prójimo. Y desprendernos cada vez más de nosotros mismos, de nuestro ego que tanto nos hace sufrir. Mirar hacia adelante, poner la mano, mirar hacia adelante, significa desprendernos de ese ego enfermizo que nos sirve para el reino de Dios, donde el centro está en la mirada hacia el tú. Hacia el tú con mayúsculas y hacia el tú con minúsculas, que es también puente. Hacia el tú con mayúsculas, que es el prójimo. Ojalá podamos tomar el arado y mirar hacia adelante, nunca hacia atrás. Mirar hacia adelante significa amar cada día más, perdonar cada día más, servir cada día más, respetar cada día más, esforzarnos por construir la paz cada día más. No miremos hacia atrás, hacia las comodidades y hacia las sirenas del ego. Miremos hacia adelante, hacia la plenitud y amor de Jesús. Los bendiga Dios, rico en misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.